Se mantiene como el año pasado lo que es la zona del río de Janeiro, toda la parte que es más amazónica también se lo requiere. Después está Tailandia, la India, Perú, Colombia, ahí solicitan vacunación de fiebre amarilla. Bien, recordemos que a la gente, porque muchas veces uno escucha y no sabe qué es la fiebre amarilla o cómo se contagia a uno y por qué es importante vacunarse, Lorena. La vacunación es importante porque es un medio de prevención que tenemos nosotros para con esta enfermedad que la transmite una especie de mosquito también. Bien, diferente a lo que es el mosquito del dengue, chikungunya, que uno a veces lo puede llegar a confundir. Entonces, como medida de prevención tenemos lo que es la vacunación. La vacunación y tenemos después también lo que es la medida de prevención, como la utilización del repelente, la utilización a lo mejor de remera mangalaria, toda la otra parte de protección. Bien. He dicho todo esto que es importante para que lo tengan en cuenta, para que sepan de qué se trata. ¿Cómo tengo que hacer para vacunarme contra la fiebre amarilla en el hospital? ¿Cuáles son los procedimientos que hay que hacer, Lorena? Procedimientos, todos los días nosotros tomamos turnos. O sea, primer procedimiento tengo que sacar un turno. Hay que sacar un turno. En ese turno, ¿en qué va a consistir? En que la persona va a mencionar cuál es el destino del viaje, digamos, hacia dónde va a viajar, para corroborar si corresponde o no corresponde la vacunación con fiebre amarilla, porque a lo mejor va a un área en la cual no es requerida la vacuna. Bien. Otra de las cosas que es importante, como mínimo son 10 días antes del viaje, para que el organismo pueda crear los anticuerpos necesarios. Porque si no, ¿qué ocurre, Marga? La persona va a viajar, pero no va a tener anticuerpos. Entonces, uno puede contraer la enfermedad, inclusive, transcurre el viaje, puede contraer la enfermedad, y uno va a decir, pero yo me vacuné, pero no está el tiempo estipulado de los 10 días. Eso también es importante. Bien, un punto muy detallado. ¿Cómo sacó el turno? Y el turno, entonces, nosotros vacunamos los días lunes y martes, son los dos días que estamos organizando, organizamos durante todo el año, en realidad, para la vacunación. Entonces, con anticipación se saca el turno, teniendo en cuenta las fechas del viaje y el destino. Y después, lo que también es importante, poder conocer, digamos, quiénes no pueden vacunarse también. Aquellas personas que tengan 60 años o más, tienen que, primero, visitar a su médico clínico, el médico de cabecera que conoce el historial de salud, y en caso que el médico de cabecera autorice la vacunación, le hace una indicación médica, le hace una receta, como podría decirse. Bien, o sea que hay contraindicaciones de la vacuna. Sí, 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 por eso. Pues es importante ese interrogatorio previo en el vacunatorio de conocer bien el destino del viaje y los antecedentes también de la persona de la cual va a recibir la vacuna. Si hay niños menores, también es importante porque se necesita la indicación médica, o si una mujer está embarazada no se realiza la vacuna o está amamantando. Son pequeñas, digamos, cositas que vamos a ir uno interrogando en el momento de la entrevista. Sin lugar a dudas. A ver, ¿la entrevista tiene que ser personal, Lorena? ¿Tiene que llegarse al hospital? En lo preferible. En lo preferible, si no, si viene un tercero a sacar el turno, después se trata previamente de ir recabando alguna información, o que la persona que viene a sacar el turno le pase la información a su compañero, digamos. Bien, pero el turno lo puedo solicitar telefónicamente si tengo claro que al destino que han elegido como vacaciones, o que deben ir a ver muchos de los lugares en estos momentos, pueden ser lugares comunes a gente que vaya por trabajo. Sí, Río de Janeiro es uno de los destinos que se escoge mucho, entonces, y en Río de Janeiro se está solicitando la vacunación. En este importante, Marga, también Brasil no está exigiendo lo que es emitir el certificado de vacunación, pero es importante, si uno viaja a Río de Janeiro, de manera preventiva, uno hacerlo, digamos, hacerlo uno, necesariamente personal como prevención ante una enfermedad que nos puede ocurrir. Bien, es muy importante. Digo, entonces, personalmente en el hospital, ¿en qué horarios hay que acercarse para solicitar el turno de la vacunación? De 7 de la mañana a 11 y 30, en el vacunatorio de consultorio externo, sería vacunación del adulto. Bien, y tengan en cuenta que 10 días antes de la fecha de viajar es para que esté cubierto, ¿no? Sí, y si no, por teléfono también. El consultorio externo tiene un teléfono, si querés, yo lo menciono, Marga. Sí, sí, cómo no. 4, 22, 8, 20, y el interno es 129. Sí, 129, perdón. Bueno, ese es el dato a tener en cuenta. Lorena terminó la campaña de vacunación para niños, pero el cronograma que las mamás deben seguir, habitualmente consiguen el horario de vacunación es de lunes a viernes en el hospital, ¿no? Sí, una buena mención, Marga. La campaña, como habíamos hablado en su oportunidad, finalizó el 30 de noviembre. Pero, un dato importante, aquellas mamás que todavía no lo han vacunado a su niño, comprendido la edad, te acuerdas que era de 13 meses a 4 años inclusive, se pueden acercar el vacunatorio porque hasta el 1 de abril del 2019 vamos a estar vacunando. Bien, es muy importante el dato también. Es un dato importante y, bueno, mañana bien tendré una reunión en Córdoba en la cual ahí me van a dar toda la información pertinente para la culminación de las últimas actividades, digamos, en campaña.